¿Qué pasa con los candidatos mexicanos? Se dicen candidatos independientes cuando en realidad debería decirse candidatos sin partido, porque no hay individuo independiente ni desde la cuna hasta la muerte, mucho menos quienes andan queriendo intervenir en política, despreciando la política o hacerse político o despreciando los políticos. Dependerán de alguien, de quienes den el dinero, el apoyo para registrarse. Necesitan 895 mil firmas. Haga usted la cuenta cuánto va a costar la independencia. ¿Qué pasa con los candidatos mexicanos? ¿Qué pasa con los candidatos mexicanos? ¿Qué pasa con los candidatos mexicanos?